La carrera pública magisterial contribuye con la mejora de la calidad educativa en el país. Y este viernes 9 y domingo 11 de diciembre se aplicará la prueba nacional del concurso que nos dará la oportunidad de formar parte de ella. Y si te lo estás preguntando, no, no es una prueba en dos partes. Los postulantes hemos sido divididos según nuestro grupo de inscripción y nos han asignado una de las fechas para rendir la prueba. Así, las preguntas serán diferentes en cada día de aplicación. ¡Así es! El Ministerio de Educación nos ha asignado la fecha y el lugar para rendir la prueba. ¿Ya consultaste? ¡Muy bien! Ahora verifica la ubicación de tu centro de evaluación para prever el tiempo de traslado y la disponibilidad del transporte para llegar sin contratiempos a rendir la prueba. Ahora veamos algunas recomendaciones para el día de la prueba. 1. El ingreso al centro de evaluación es de 7 a 8 de la mañana. Es importante ser puntual. Si llegas después, no rendirás la prueba y quedarás fuera del concurso. 2. El ingreso es solo con DNI o carnet de extranjería. No se permitirá el ingreso con ningún otro documento. Recuerda, solo con el DNI o carnet de extranjería. 3. Solo quien postula puede ingresar al centro de evaluación. Ningún acompañante tiene permitido el ingreso. 4. Tampoco se debe ingresar con objetos prohibidos. No armas de fuego ni objetos punzocortantes. Prohibido cualquier aparato electrónico, incluido celular, reloj inteligente, laptop o tablet. Prohibido hojas de papel, carteras, mochilas o alimentos y similares. Recuerda que si te identifican alguna pertenencia no permitida dentro del centro de evaluación, podrían anular tu prueba y retirarte del concurso. 5. Al rendir tu prueba, responde las preguntas de los cuadernillos en la ficha de respuestas, utilizando únicamente el lápiz que te entregaron y dentro de tiempo programado para el desarrollo de la prueba. Y recuerda, no te dejes sorprender por personas inescrupulosas que pretenden engañar a los postulantes ofreciendo información falsa de la prueba. Siguiendo estas recomendaciones, la aplicación de la Prueba Nacional se desarrollará de manera ordenada y segura. Juntos y juntas lograremos una evaluación objetiva y transparente que contribuya con una carrera pública magisterial meritocrática que asegure la mejora de la calidad educativa del país.